Hola, ¿cómo estás? Me llamo Luca y hoy voy a hablar de Denorm, un suplemento diseñado para diabéticos. Pero antes quiero dejarles una advertencia muy importante. Vivimos en el escenario con más medicamentos falsificados de todos los tiempos. Y para que no compre medicamentos falsificados por vendedores estafadores. Dejo el enlace a la página oficial de Denorm en la descripción de este vídeo, con una oferta especial del fabricante para ti. Ahora vayamos al grano. Así pues, Denorm para la diabetes es una fórmula de apoyo con ingredientes orgánicos desarrollada por la respetada empresa de suplementos dietéticos Sunlab. Creado para controlar los síntomas y el cuadro clínico de la diabetes. Denorm sirve para el control de la diabetes y elimina la mayoría de los síntomas típicos de la enfermedad, empezando por el alto nivel de azúcar en sangre, dolor de cabeza, fatiga, sobrepeso, estrés, ansiedad, etc. Las cápsulas se promueven para el establecimiento de un control natural de la sensibilidad a la insulina en el cuerpo. Como resultado, el fármaco ayuda a que el páncreas funcione correctamente y elimina cualquier riesgo de complicaciones como procesos inflamatorios, insultos, índices de hipertensión arterial y mucho más, Denorm es el resultado de pruebas de laboratorio y ensayos clínicos a largo plazo. La idea principal de su fabricante, Sunlab, ha sido reducir al mínimo la superación de la insulina artificial para la diabetes, así como eliminar la necesidad de tomar pastillas y comprimidos químicos y tóxicos que son peligrosos para el hígado y la sangre. La composición de Denorm representa una innovadora fórmula de apoyo con ingredientes 100% naturales. Este contenido no contiene OMG, antibióticos, sustancias desconocidas de origen sospechoso, colorantes ni elementos sintéticos. Al combinar extractos puros de hierbas y plantas, esta fórmula se convierte en un sustituto adecuado de miles de píldoras, comprimidos y otras sustancias peligrosas de la medicina conservadora tradicional para la diabetes. Los ingredientes de Denorm se seleccionan precisamente para mantener la salud cognitiva, normalizar el sueño y el sistema nervioso, además de estimular la producción de insulina y aportar más antioxidantes para combatir los radicales libres en el organismo. Esta composición natural se basa en un agente orgánico excepcional. El Fillantus miruri es una rara planta tropical que ha sido señalada como una de las hierbas más valiosas para los pacientes diabéticos. En caso de una posible compra, encontrará un manual paso a paso con todas las instrucciones necesarias y una garantía del 100% de ausencia de posibles efectos secundarios. Según el distribuidor oficial, estas cápsulas no tienen contraindicaciones. Se trata de una fórmula hipoalergénica sin efectos nocivos para el organismo. Sin embargo, es obligatorio que todos los pacientes diabéticos sigan estrictamente la dosis diaria y todas las instrucciones siguientes para obtener resultados y efectos rápidos. Usted tiene que usar este producto solo por vía oral, no necesita receta o consulta médica para tomar las cápsulas, la dosis diaria se divide en dos porciones, dos cápsulas al día, siempre tome las cápsulas alrededor de media hora antes de una comida, asegúrese de estar siempre lo suficientemente hidratado y comer tantas verduras, proteínas vegetales y ácidos grasos omega-3 como sea posible, la duración mínima de este curso es de un mes, no hay ningún problema para seguir utilizando el producto. Después de este periodo, puede repetir el curso varias veces durante el año para obtener resultados permanentes, no contiene efectos secundarios ni contraindicaciones. Recordando que The Norm solo se encuentra en la página oficial del fabricante. Espero que os haya gustado el vídeo y para más información solo tenéis que escribir en los comentarios o acceder a la página oficial.